Con alegría, escucha Radio Católica todos los días. Hacia el décimo congreso de la Divina Misericordia. Estás unida a mí y no tengas miedo de nada, pero haz de saber, niña mía, que Satanás te odia. Él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti, porque arrancaste a muchas almas de su poder. Hacia el décimo congreso de la Divina Misericordia. Yo soy Misionera Cordimariana. Consagramos nuestra vida a colaborar en la construcción del reino, creando así una nueva sociedad de justicia, vida y amor. Y como misioneras, llegamos a todos los rincones del mundo. Soy hermana Teresa González, hermana Josefina. Mi alegría es vivir al destino de Nazaret, como lo hizo San José, con Jesús y María, cuidando la vida de gracia en mí y en los demás. Yo soy hija del Espíritu Santo y vivimos en la iglesia la espiritualidad de la cruz. Nuestro carisma es extender el reinado del Espíritu Santo, cultivando vocaciones para el pueblo de Dios. Jesús sigue llamando hombres y mujeres valientes a caminar con Él y llevarse un mensaje de amor. Respóndele con generosidad y alegría. Con Jesús haciendo caminos. Bienvenidos con Jesús haciendo caminos. Bueno, hermanos, hermanas, pues aquí estamos nuevamente cumpliendo una misión tan hermosa, llevando el mensaje de amor, de paz y sobre todo hablando por la vocación. El programa este es totalmente vocacional. Entonces, hoy, este día que comenzamos, vamos a encomendarnos a Dios y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y vamos a comenzar nuestro programa con Jesús haciendo caminos con la oración por las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Tú eres quien nos llama por nuestro nombre y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la alegría de Tu Espíritu para preparar Tu futuro. Danos líderes llenos de fe que abarquen la misión de Cristo, en amor y en justicia. Bendice a la iglesia de San Antonio con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo, como sacerdotes, religiosos, diáconos y misioneros laicos. Espíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír Tu llamada. Amén. Nos ponemos en actitud de silencio para reflexionar y escuchar el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy es tomado de Mateo 14, del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ellas y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en el despoblado y empieza a atardecer. Despide a la gente para que vaya a los cazaríos a comprar algo de comer. Pero Jesús le replicó, No hace falta que vayan. Dales ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráigamelos. Luego, mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, hermanas, esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a reflexionar sobre este evangelio. Este evangelio es muy vocacional, mucho muy vocacional, porque aquí nos da, nos da, nos da recordar, you know, tanta gente que lo siguió, y tanta gente que él curó, y tanta gente que atraía ir hacia él por los milagros que hacía, y por tantos prodigios que hacía por la gente. Así nosotros, Jesús nos invita a que seamos esos, esos distribuidores, evangelizadores, que llevemos esa palabra a tantas y tantas almas que se encuentran con hambre de este pan, de este pan del alma, de este pan que Jesús le da a los apóstoles diciendo, no te apures, no te apures por la comida. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces nos recuerda, nos da este mensaje de que la misión vocacional de cada uno de nosotros es muy importante. Y la misión de los sacerdotes y religiosas y laicos entregados es tan importante porque son los que llevan ese pan y ese vino a estas personas que se encuentran solas con hambre de Dios, con hambre de su palabra, con hambre de saber que Jesús vive en sus corazones. Y muchas veces, no, muchas veces lo olvidan sabiendo que Jesús siempre pone ese pan en nuestras mesas, el manjar de la vida, el manjar que da vida, el manjar que da salvación, que es su cuerpo y sangre de Él. Todos los días nos lo ofrece por medio de la santa comunión, de la santa eucaristía, de la santa misa. Ahí, ahí es donde Él nos invita a sentarnos en la tierra o en el pasto, a disfrutar y a meditar de esa gracia, de ese pan que nos ofrece todos los días, libremente. Él solamente nos invita. Él solamente toca nuestra puerta para que nosotros le abramos y que Él entre. solamente eso, Él necesitó una invitación de nosotras, que nosotros abramos esos corazones para poder transmitir ese amor a aquellos que todavía muchísimo no conocen a Jesús, pero que están dispuestos a conocerlos. Y aquí es el, como dicen, el rol de los sacerdotes y las religiosas, hombres y mujeres consagrados, de llevar esa luz a esas personas, de llevar ese pan, de llevar esa palabra de aliento y de amor hacia nuestros hermanos que están muchas veces muy alejados de Cristo y muchos de ellos aún se han retirado totalmente de Él. Pues que este día, nuestro Señor ilumine esos corazones que se encuentran solos y que se encuentran tristes, que se encuentran alejados de Jesús y que abran ese corazón, porque Jesús está ahí. Él no más necesita que ustedes lo abran y Él entra. Vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio. Y aquí, en esta reflexión, dice Que estos hombres y mujeres hambrientos y sedientos de Dios se acercaron a las puertas de la fe y cruzaron el umbral se encontraron con otros hombres y mujeres como ellos a quienes Jesús les ha mandado. Donde dice, denles ustedes de comer. Así ha querido Jesús darse a conocer a lo largo de los siglos por medio del testimonio y la evangelización de personas con una vocación especial que son los sacerdotes y las religiosas, las personas consagradas y los laicos. Es el milagro de los que han recibido a Cristo como alimento. Unidos a Jesús por medio de la iglesia, son capaces de saciar el hambre de miles de personas. Pero son pocos, muy pocos, los que llevan a Cristo a los demás. En ese tiempo, hay millones de personas que todavía no conocen a Jesús. Muchos de ellos sienten la necesidad de orientar sus vidas hacia Dios y no tienen quien les ayude. Cristo nos urge a colaborar con Él en la tarea de dar de comer las almas hambrientas de trascendencia. Escuchemos este himno como parte de la reflexión de este santo evangelio. Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tus regalos Y mil estrellas de luz Sembró tu mano Y el hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De darte todo mi amor De darte todo mi amor Y mi pobreza Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes te dio Para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Qué hermoso hino, ¿verdad? Cuando de veras Tomamos conciencia de que Mientras recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús Ya no hay hambre Porque la hambre Sobre todo el Espíritu Las hace a toda Al recibir a Cristo en nosotros Él vive en nosotros Él se transforma en nosotros Cuando recibimos la Santa Eucaristía Nosotros somos tabernáculos vivos de Cristo Mientras tanto queramos que Él permanezca en nosotros Porque si nosotros no queremos que permanezca Bastante tiempo Pues eso va de cada uno de nosotros Que nos esforcemos y sintamos ese amor Y esa fuerza interior de Él Para permanecer juntos Él y yo Lo más que se pueda Pero qué hermoso recibir a Sagrada Eucaristía Todos los días Ese es un gran privilegio y una gracia Que pues nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Pero qué hermoso también cuando ustedes Yo veo a mucha gente Que nos acompaña en las misas Todos los días en la mañanita Misa de 7 de la mañana Allá en nuestro convento Con las Cordy Marianas Y digo, cuántas almas entregadas a Jesús Pero también cuántas almas perdidas Que necesitamos Ir por esas ovejas Que todavía se encuentran retiradas de Jesús Bueno Hablando del llamado, ¿verdad? A la vocación consagrada El llamado sabemos que es de todos Dios nos llama a cada uno por especial Y Él quiere lo mejor para nosotros El llamado es un regalo de Dios El llamado es un don de Dios Por supuesto Que el llamado Se siente Mucha gente nos pregunta ¿Cómo puedo saber yo Que Dios me está llamando? Y yo les contesto Por las cosas del diario ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te atrae? ¿Qué te motiva a ser? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus metas Que quieres seguir? ¿Qué quisieras hacer en el futuro? Yo les digo Pregúntate a ti mismo Jesús nos llama a todos Pero cada uno tenemos que ver Y escuchar ese llamado ¿Cómo lo vamos a escuchar? Pues vamos a ponernos Nosotras mismas en silencio Y pedir su gracia Y pedirle a Jesús Jesús Ayúdame A que descubra En mi corazón ¿Qué quieres de mí? Abre tú tu corazón A Jesús Y Él te va a dar esa respuesta Y la respuesta No viene al momento La respuesta muchas veces Viene ya muy tarde Pero si tienes esa inquietud Dios te va a dar Un momento especial En que vas a sentir ese llamado De Él El llamado es un proceso No es nada más de Fui a un retiro Y sentí mucha emoción Y quiero servir al Señor Quiero ser religiosa O quiero ser sacerdote Pues esos momentos De Como se dice De inquietud Y de Y de fuerza Del Espíritu Santo Que los Que los lleva a pensar así A sentir así Pues qué bonito Pero si no hay un seguimiento En ese sentir Si no hay un seguimiento En esa En esas emociones Si no hay un seguimiento Pues Nomás te va a durar El fin de semana O Puede ser una semana Y te vas a olvidar Todo tiene un proceso Si quieres ser una profesional Pues Vas a ir a la escuela Va a haber muchísimos retos Vas a tener que levantarte Mucho sacrificio Vas a tener que levantarte Temprano Para ir a la escuela Vas a tener que estudiar mucho Para pasar Este Tus 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 test Que te van a dar Todo se requiere Tiempo Sacrificio Y dedicación En la vida consagrada Es lo mismo Se requiere Muchísimo Muchísimo amor Muchísima disponibilidad Muchísima Fidelidad Muchísima entrega Y sobre todo Sobre todo Mucha oración Poner en oración Ese Esa espinita que sientes Ya sea la vida consagrada Ya sea Al matrimonio Ya sea la vida Laical Poner esos Esos sentimientos O esas ilusiones En oración Decirle a Jesús Jesús Siento esto Ayúdame a descubrir Qué es Por qué lo siento así Ayúdame a descubrir Y a profundizar Este sentimiento O este ideal O este ideal Que siento Cuando les digo Que La vocación Es un proceso Bastante largo Bastante De muchos años Pero es un proceso Este De un seguimiento Continuo Porque para poder Dar un paso A una vocación Ya sea el matrimonio O la vida sacerdotal O religiosa Vamos a tener que Primero Buscar Cuál es el lugar Donde Donde me gustaría estar Qué carisma Es el que me El que me gusta más Entonces es cuando Se empieza a buscar A buscar Cómo pues Investigar Verdad Con los padres Con tus párrocos Con algunas religiosas Si conoces O simplemente ahora Con tanta facilidad Pues irte al Facebook O al YouTube Y buscar Qué es la vida consagrada Cómo puedo llegar A ser religiosa Cuáles son las cualidades Que una religiosa Puede tener Para poder No, no Jesús No te pide Nada Jesús solamente Te pide Tu buena disponibilidad Y tu entrega Que con el tiempo Todo Todo eso Se va a poner Como en una escalerita Como en En proceso Uno Proceso Dos Es un discernimiento Constante Que nunca termina Y ese discernimiento Lleva a un acompañamiento No vas a estar sola Alguien va a estar contigo Ya sea la vida consagrada O la vida sacerdotal O la vida Laical Alguien va a tener Ese seguimiento contigo Atendí a una A un taller De acompañamiento Hace una semana y media Muy interesante Muy, muy interesante Donde el sacerdote Nos Nos explicó Paso Por paso ¿Verdad? Este Lo que es El acompañamiento Y todos Se basó A los documentos De la iglesia Como documento Aparecida Como A los documentos De Este De Puebla Este Citas bíblicas Eso fue muy interesante Y una de las cosas Que me hizo reflexionar Mucho también Y me hizo como Como regresar A mi niñez You know Los recuerdos De las personas Nos preguntó El sacerdote Recuerden Desde su infancia Recuerden Desde su infancia Quien los ha Acompañado En su vida Hasta el presente Y como éramos Todas religiosas Ahí Pues este Se refirió Mucho más Al acompañamiento En nuestra vida Consagrada Desde pequeñas Y pues Nos pidió Poner una lista De todas esas personas Que nos han acompañado En nuestras vidas Pues naturalmente Que yo puse A mis padres Como número uno Porque los padres Son los primeros Que nos acompañan Desde pequeñitos Nuestros padres Nos cambian Nuestros padres Nos dan de comer En la boca Desde pequeñitos Nos enseñan A caminar Nuestros padres Nos acompañan En todo momento Están al cuidado Que no nos caigamos De que no nos Tengamos Tengamos algún accidente Siempre están Al pendiente De nosotros O si no son Nuestros padres Pues nuestros Abuelitos Y pues si no son Nuestros abuelitos Nuestros tías Nuestros tíos O nuestra hermana Mayor Tenemos que recordar Que hay personas Que han pasado En nuestras vidas Y que nos han Tomado de la mano Hasta el presente Y ser agradecidas Con ellas Recordarlas Con ese amor Y decir Padre Gracias Por darme A mis padres Que me han acompañado Hasta el presente O gracias Porque no tengo Padre Ni madre Pero tú Has sido mi padre Y la Virgen María Ha sido mi madre Que me ha acompañado Hasta el presente Porque sé Que muchas familias Pues son huerfanitas O huerfanitos O muchos ya han perdido A sus seres queridos Pero eso no quiere decir Que olvidemos ¿Verdad? El amor que nos dieron Y ese Y ese Cuidado que tuvieron Con nosotros Como Jesús 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 Nos quiere Nos protege Y nos cuida Y está siempre Pendiente De nosotros La Virgen María Es nuestra madre Es nuestra madre Si tenemos Alguna experiencia No buena De nuestras madres Pues Vamos a poner El modelo de María En ellas Vamos a poner A María Como nuestra madre Y a Jesús Como nuestro padre Los que nunca Han conocido A su papá O no tuvieron La gracia De conocerlos O a su mamá Pero la abuelita Estuvo ahí Con ustedes Por reconocer Por reconocer Ese gran amor Que tuvo Para con nosotros Para con ustedes El seguimiento Y el acompañamiento Van unidos Van juntos El acompañamiento El acompañamiento A una vida Religiosa O a una vida Continua Que para nosotros El acompañamiento Nunca termina Hasta que el Señor Nos llame A su gloria Pero para que eso suceda Pues tenemos Estas grandes Oportunidades ¿Verdad? De De Tener muy presente Que Es muy importante Tener un director Espiritual El papá Francisco En varias ocasiones Ha dicho ¿Verdad? Que Que como Que Que tan necesario Y que tan Tan agradable Es Que todos Tengamos un director Espiritual Un director Espiritual Es una persona Que nos puede Guiar Que nos puede Dar consejo Que nos puede Llevar Hacia Hacia el camino Que probablemente Nos estemos Llevando Curveando Pero nos puede Ayudar A Llevarlo Directo Tener Un director Espiritual Para nuestro Acompañamiento En nuestra Vida Diaria Puede Ser Un buen Amigo Al que Tú Confies Mucho Puede Ser Un sacerdote Un Supárroco Puede Ser Una Religiosa Puede Ser Tu Maestro Maestra Que te De Un buen Consejo Cuando Lo Necesites Puede Ser Ese Amigo O Esa Amiga A La Que Tú Le Cuentas Todo Con Esa Confianza De Que Todo Lo Va A Mantener Dentro De Ella Y Que Todo Lo Que Tú Hables Con Esta Persona Va Estar En Solamente Entre Ella Y Dios Lo 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 Te Te Va A Poner En Oración Para Que Sigas Caminando El Camino Que 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 De Que De 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 Poder Caminar Siempre Con Él Tener Esa Gracia De Poder Caminar Sin Sin Temor Sabiendo Que Él Está Con Cada Uno De Nosotros Cuando Estuvimos Compartiendo En Las Reuniones De Seguimiento Fue Muy Interesante Porque Reflexionamos Muchísimo En El Seguimiento De De Los Laicos Los Laicos De Hoy O sea Que Llamamos De La Iglesia Han Tenido Un Proceso Y Una Un Lugar Muy Especial En La Iglesia Ahorita Me Refiero Mucho A Estos Jóvenes Líderes De Sus Parroquias A Esas Maestras De Catequesis A Esos Sacerdotes Que Les Ayudan Cada Cada Ocho Díaz Les Puedes Consagrar Y Darnos La Sagrada Eucaristía Tenemos Personas Que nos Dan Ese Entusiasmo Y Esas Ganas De También Nosotros Hacer Lo Que Ellas Hacen Para Hacer La Diferencia En La Iglesia Anoche Una Compañera Mía Sister Y Su Servidora Fuimos A Una Vigilia De Oración A Catedral Una Vigilia De Oración Para Todos Los Personas Que Fallecieron Que Fueron Víctimas Esa Pues Yo No Puedo Decir Pues Víctimas De Una Violencia Pero Inocentes Ellos Porque No Se Esperaban No Se Esperaban Que Les Iba A Pasar Eso Y El Evangelio Del Domingo Verdad Donde Nos Habla Este Sobre Esta Persona Verdad Que Iba A Almacenar Todo Iba A A A Poner Todos Sus Bienes Todos Lo Que Ya Había Amacenado Y Guardarlo Para Toda Su Vida Para Ya No Trabajar Y Tener Buen Tiempo Y Que Le Dice Jesús Tonto No Sabes Que Mañana Ya No Vas Estar Aquí Solo Dios Sabe Pero Refiriéndome A Estos Inocentes A Estos Me Hizo Reflexionar En Este Evangelio Y Pedí Muchísimo Muchísimo Por Sus Familias Pedimos Por Sus Familias Por Sus Por Sus Hijos Que Probablemente Muchos Dejaron Huerfanitos Y En La Oración De Ayer Varios Líderes De Aquí De San Antonio Me Dieron Me Llenaron De Esperanza Porque Eran Jóvenes Los Que Dirigieron La Vigilia De Oración Eran Jóvenes Y También Religiosas Que Estuvieron Ahí Dando Su Testimonio La Presencia De Los Jóvenes Y Del Pueblo De Dios Que Fueron Señoras Fueron Este De Todo Estuvieron Ahí Anoche Reuniéndonos En Oración En Amor No Importa Que Religión Fuéramos No Importó Si Nos Conocíamos O No Nos Conocíamos Ahí Nos Reunimos En Amor Que Es Lo Que Nos Llevó A Esta Vigilia De Oración El Amor Y La Oración Por Todas Esas Víctimas Inocentes Cuanto Tenemos Que Orar Por Estas Personas Que Se En Cuentran Pues Con Ese Odio Con Esa Con Ese Corazón Duro Que Solamente Quieren Venganza Que Triste Que Triste Porque Su Vida Va a Ser Una Vida De Mal Una Vida Pues Sola Realmente Porque No Tienen Esa Luz Ese Dios Que Vive Nuestros Corazones Para Poderlo Reflejar Y Poder Dar Luz A Más Personas Sino Que Estas Personas Viven Ocultas Solas Aisladas Tenemos Que Estar Muy Conscientes También De De Nuestros Vecinos Las Personas Que Viven Al Terredor De Nosotros Ver Si Necesitan Algo O Si No Los Conozco Posiera Presentarme Con Ellos Para Para Introducirme Y Pues Decirle Mira Aquí Estoy Yo Acá Estamos Si Algo Necesita Yo Creo Que El Camino De Jesús O El Camino Que Dios Nos Ha Dado Para Servir Por Medio De Jesús A Los Demás Es Un Camino De Misericordia Es Un Camino De Amor Misericordioso Que Nos Lleve A Motivar Y Que Nos Lleve A Consolar A Estas Personas Que Se Encuentran Solas Y Sin Nadie Ningún Familiar Que Les Pueda Dedicar Un Tiempo O Unas Palabras De Amor O De Aliento Para Poder Llevar Y Para Poder Sobre 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 Programa De Hoy Es Un Programa Totalmente Vocacional Ya Lo He Repetido Varias Veces Pero Quiero Quiero contestar Brevemente A Algunas Personas Que Me Han Preguntado Algunas Preguntas Que Ya Ya Las Hemos Dicho Mucho Antes En Los Programas Anteriores Y En Diferentes Pláticas Sobre Por Que Algunas Sisters Usan Hábito Y Otras No Pues Es Una Respuesta Muy Sencilla Verdad Este Después Del Vaticano Segundo Hubo Una Libertad Pues La Iglesia Dio Ese Ese Choice O Esa Libertad Para Que Las Diferentes Congregaciones Remoderaran Su Hábito O Usaran Algo Moderado Pero El Hábito Realmente Es Ese Compromiso Es El Símbolo Que Muchos Congregaciones O Instituciones Tienen Por Ejemplo Nosotros Tenemos La Medalla Del Corazón De María Y Nuestro Anillo Para Nosotros Este Es Nuestro Símbolo Este Es Nuestro Hábito Pero Muchas Congregaciones Instituciones De Religiosas Moderaron Su Hábito El Nuestro No Es Como El Que Tengo Yo Ahorita El Nuestro Era Todo Hasta Abajo Solo Remodelaron Como El Que Ahorita Usamos Pero Fue Una Opción Podían Usar También Ropa Seglar Que Muchas De Las Religiosas La Usa Pero Eso No No Quiere Decir Que No Son Religiosas El Hábito Como Dice El Hacho No Hace Al Monje O A La Religiosa Realmente El Símbolo De Cada Congregación En Este Caso Es Esta Medalla Y El Compromiso El Anillo Ok Eso Es Ahora Que Muchas De Nosotros Usamos El Hábito Completo Que Es El De Color Negro Muchas Usan El Blanco Depende Su Carisma Sus Congregaciones Y Sus Fundadores Verdad Que 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 Fue Lo Que Ellos Expusieron En Sus Directorios O En Sus Constituciones Pues Eso Es Lo Que Ellas Usan Entonces El El Color Y Tiene Que Ver Mucho Sobre Los Sobre Las Los Carismas Y Apostolados De Cada Congregación No No se si fue clara la respuesta pero pero realmente a cada congregación Tiene un símbolo ya sea una cruz ya sea una medallita del Espíritu Santo ya sea depende su carisma y su misión ahora las que no lo usan no quiere decir que no son religiosas claro que lo son claro que lo son nosotros en nuestra congregación hay unas Sisters que no lo usan Pero traen su anillo y traen su medalla para nosotros no hay ninguna distinción son nuestras hermanas En cuestión de De los procesos que ya hemos hablado antes también alguien me preguntó son procesos a y etapas ocasionales El El proceso primero es un proceso de aspirantado en el cual conviven en una comunidad por lo menos seis meses con nosotros son seis meses para conocer a más al fondo a las hermanas y También nosotros conocer a la candidata Es un momento de son unos meses de conocimiento y de puede ser también de acoplarse a la vida comunitaria y empezar poco a poquito A hacer pequeños cambios para poder caminar y para poder continuar una vida comunitaria Entonces son seis meses al principio después pueden pedir ya sea aspirantado o postulantado en algunas ocasiones son seis meses o un año depende de la madurez de la joven Luego pide entrar por supuesto permiso con el consejo con el grupo encargado de cada comunidad o cada congregación pide entrar al noviciado en el noviciado son dos años El primer año El primer año es un año más bien de estudio es un año donde la joven este con su acompañante que en este caso sería su maestra de novicias o su maestra de postulantes La compañía en todo momento y le enseña las reglas y los requisitos y los estudios que son necesarios por ejemplo la historia de nuestra congregación de nuestros fundadores Este en el primer año pues las constituciones para nosotros las constituciones en nuestra segunda biblia porque es una es un Un libro donde tenemos todos todos nuestras reglas como 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 congregación Las cuales tenemos que llevar y cumplir de acuerdo como nos los pide ahí Y estas constituciones pues durante este primer año tratamos o tratamos que la joven se las aprenda casi de memoria Luego tenemos diferentes cursos con diferentes otras congregaciones que tienen a jóvenes en formación también Las cuales les proponemos o les proveemos maestros o personas preparadas para que les den este De clases de religión y clases sobre todo De De los votos que profesamos cuando cuando entramos al noviciado que son pobreza, castidad y obediencia Cada voto tiene un seguimiento y unos estudios muy profundos los cuales la candidata va a tener que Que estudiar y entender junto con su maestra de postulantes o de novicias Que la va a acompañar hasta ese momento El segundo año es un año canónico el cual la joven es enviada a alguna misión de la misma congregación Donde la joven va a aprender y va a ver este el es el la la misión en la que en la que se está comprometiendo a ser Misionera cordy mariana Y cuáles son sus metas cuáles son sus sus estudios requisitos para poder este ejercer esa misión Y las mandamos a comunidades pequeñas donde donde se trabaja con con personas pues como en nuestro carisma con las personas más pobres y marginadas Con aquellas personas que necesitan muchísimo de nuestro acompañamiento Después de dos años pues según la formadora y según sus actitudes según se hace el reporte de cada candidata Y este puede pasar a a la primera profesión En cada etapa de acompañamiento y de noviciado a mi postulantado noviciado y primera profesión Se hace una una pequeña celebración Ya para los votos perpetuos cada dos años renuevan Sus votos cada dos años por seis años A los últimos dos años Ya lista para para hacer sus votos perpetuos y profesar los votos Se invita al pueblo de Dios se invita a la gente Para que sean testigos verdad de este gran acontecimiento Y se hace la los votos perpetuos Pero ahí no terminamos Bueno terminan y ahí ya ella es este profesa ¿Verdad? Luego sigue otro procedimiento que se llama Juniorado ¿Verdad? Son chicas que todavía están en En proceso y siguen caminando hacia la misión Y también sigue otro seguimiento De una maestra o de una persona antes de profesar sus votos perpetuos que va caminando con ella No están solas Y así hasta Hasta los votos perpetuos Se sigue una continuidad Que se llama formación contigo Es una formación donde No porque ya profesó votos perpetuos etcétera ya terminó Nosotros nos seguimos Estudiando como dicen en inglés Updated ourselves Este poniéndonos al tanto de lo que está pasando en la sociedad Poniéndonos al tanto de diferentes cambios que hay en la iglesia Poniéndonos al tanto también de nuestro propio crecimiento espiritual Ese nunca termina Es un caminar El llamado a la vida consagrada no es de un día para otro Es un llamado que dura casi en muchas ocasiones hasta nueve, diez años Por eso cada individuo o cada candidato que está llevando una formación Sabe hacia dónde va Lleva un procedimiento y un estudio Por eso es tan importante Que todos esos estudios y toda esa formación Sea acompañada la joven o el joven Por alguna persona Que los puede guiar y que los puede ayudar A seguir caminando Pues ya después nos mandan a misión En muchas ocasiones las mandan Como cada vez somos un poquito menos Pues a veces vivimos solamente dos hermanas en una misión O en una casa de misión que le llamamos casa de misión Porque el trabajo que se hace en esos lugares son Con los inmigrantes en las cárceles Entonces el trabajo de misión se puede hacer también Ir a los hospitales, ayudar a traducir Ayudar con lo de migración En esos casas de misión en las parroquias también Tenemos muchas de las madres que trabajan en parroquias Esas son las casas de misión Ahora tenemos también colegios o escuelas Muchas de muchas congregaciones que tienen su carisma También como educadoras Pues tienen colegios Nosotros las cordimarianas Tenemos nuestro carisma Es pues principalmente la catequesis a todo nivel La catequesis Las escuelas O sea la educación Y la buena prensa Son tres Entonces por medio de esas tres Tres apostolados que tenemos Llevamos de acuerdo A los lugares donde nos piden Esos apostolados Y ya la mayoría son en parroquias En misiones lejanas Como que quisiéramos ir a África A todos esos lugares Verdad que ya nos han invitado varias veces Varios sacerdotes Pero por el número de personas que somos Pues no podemos abarcar todos Todas esas misiones Pero pedimos mucho de sus oraciones A todos ustedes por las vocaciones Sé que muchas personas tienen en sus parroquias Ya grupos que oran especialmente Por las vocaciones Y que bueno Porque recuerden que cada vez Cada vez los jóvenes Encuentran tantos Este caminos equivocados A los cuales los llevan por lo Por cosas no agradables A los padres Que hermoso tomar Un tiempo O una oportunidad Cuando se ofrece O la parroquia les ofrece Para esos retiros de jóvenes Este fin de semana En las Cori Merrient Tuvimos En las dos casas de retiro Jóvenes Una alegría Llenos de vida Ese canto Ese amor Ese amor Esa energía Digo yo Que lindo Que hermoso ¿Verdad? Aquí vienen las vocaciones Ojalá De esos jóvenes Este alguno O alguna ¿Verdad? Este Tenga esa inclinación A la vida sacerdotal O a la vida religiosa Pero como ya lo hemos repetido Muchas veces La vocación Viene de las familias Viene de ustedes Padres de familia Ustedes son los que Les deben de inculcar A sus hijos Esta vocación Recuerden Que cuando uno O cuando ustedes padres Son generosos Con sus hijos Con sus hijas Dios los premia Porque esta Esta Este Este llamado Es algo hermoso Cuando se tiene El llamado Porque Tristemente ¿Verdad? Algunas personas Pues No han Pervadecido No han seguido En la vida consagrada O en la vida sacerdotal Pero eso no quiere decir Que por uno Dos O tres Que se van Ya Todas No, no, no Por eso es tan importante Nuestra propia vida Personal Diaria La oración Continua La oración Constante Para que Dios Nos dé esa gracia De seguir adelante Las vocaciones Vienen de las familias Entonces Entonces Ustedes Padres Son Los que nos van A traer Ese semillero De vocaciones Son los que nos van Van a donar Van a regalar Van a Ofrecer Con su generosidad Esas semillitas A la iglesia Para que estas semillitas Sigan creciendo Y siendo abundantes Les recuerdo Que Este fin de semana Este sábado 10 de agosto Primeramente Dios Voy a tener un retiro Con jóvenes De 15 A 35 años Es un Es un retiro Más que nada Se llama En un Encuentro con Jesús Vamos a pasar Un día Con Jesús Vamos a darle Un día A Jesús Vamos a A A Compartir Vamos a hablar De Jesús Vamos a hablar De que Grande es el amor De él Para con nosotros Vamos a hablar Sobre Que le voy a dar Yo a Jesús De mi vida Que le voy a ofrecer Por lo tanto Que él me ha amado Va a ser un día Más que nada De reflexión Ok Entonces les recuerdo Que si desean Este Participar en este Retiro Pues me llamen Al 2 10 8 35 500 3 Y pues Muchísimas gracias Por escucharme Hoy nada más a mí Mis compañeras tuvieron Otros compromisos Primero Dios El próximo domingo Aquí estarán ya Entonces pues Les recuerdo Seguir orando Por las vocaciones Dios me los bendiga Y Con Jesús Haciendo caminos Gracias